En atención que las autoridades reportaron el hallazgo de siete cuerpos en zona rural de Puerto Leguizamo, en Putumayo. Al parecer, las siete personas habrían muerto, según el ejército, en enfrentamientos entre disidencias de las FARC. Los siete cuerpos fueron hallados en la vereda Bellavista de Puerto Leguizamo, en Putumayo. Según el ejército, se trató de un enfrentamiento entre disidencias de las FARC que delinquen en la zona. Se logra efectuar el desembarco en dos sitios del área objetivo y se inician los registros del área, logrando el hallazgo de siete cuerpos sin vida, al parecer integrantes de la estructura GAO Residual 48. Todos de sexo masculino, vestidos de civil. Solo uno de ellos portaba prendas militares. Los combates se habrían dado el 25 de diciembre. La Defensoría del Pueblo pidió a través de este oficio, el domingo 26, la intervención de las autoridades, pues asegura que los hechos ocurrieron dentro de una comunidad indígena. 300 hombres armados que se identificaron como Frente Uno Carolina Ramírez, al parecer, perpetraron la masacre de siete personas en la comunidad Bellavista del pueblo Muruy, del municipio de Puerto Leguizamo. En el sitio se encuentran tropas realizando operaciones militares, siempre en protección a la población civil. Dice la Defensoría que la comunidad se encontraba confinada y los cuerpos sin vida permanecieron en la institución educativa rural. 12. 11. 12.